Hola que tal queridos suscriptores, aquí les traigo plantas vs zombies héroes El día de hoy traigo un mazo infinito, un mazo infinito con puños de hierba como lo habrán visto en la miniatura y en el título Vuelvo a explicar, un mazo infinito es todo aquel que aprovecha robo de cartas y conjuración de cartas En este caso particular, puños de hierba es un héroe planta demasiado poderoso Ese es el mazo, así que también puse cartas que les da poder a otras cartas para aún así maximizar el daño Maximizar la efectividad de este mazo, en fin El mazo consiste en dos boniatos, más que todo para arrastrar zombies del agua O para cubrir otra planta importante como lo puede ser Capitán Pepino Fotosintetizador, por fin lo pude decir bien, por fin, un like por eso Conjura cartas de gardienes galácticos Este, guisantes de pandilla ya saben Piel de plátano, pues para conjurar plátanos, para mover también zombies del agua Ya que casi ya no tengo anfibios en este mazo, así que viene muy bien moverlos de ese lugar para poderlos atacar Carilla para controlar esos mazos de trucos Me ayuda a controlar mucho esos mazos, esto para controlar los mazos de lapias Cada carta tiene su función de acuerdo al modo de juego de uno, de un zombie o de otro Esto para mover una planta y robar una carta, también nos puede ser muy útil para cubrir líneas Si ponen un zombie demasiado poderoso a pegarnos a la cara, podemos mover una planta a un de ese zombie En dado caso que tengamos esta carta, claro está Otra carta más para mover ¿Mover qué? Mover zombies del agua, de alturas, de un entorno En fin, tiene varias utilidades o simplemente para atacar El lirio de las vallas para potenciar algo en alturas Lo más conveniente es potenciar a Capitán Pepino Que es como lo más importante, ya que nos estará conjurando legendarias Es una carta demasiado buena, solo tengo una Me la fabriqué, no es que me haya salido, me la fabriqué Y los únicos tres entornos de este mazo son sector de pincho hierba Igualmente muy buenos, hacen dos de año a cada zombie que está en este entorno Esto para potenciar igualmente a Capitán Pepino, otra planta La Smart Rock O como se pronuncie Para remover zombies de cuatro de ataque o más Y este también para remover a todos los Todos los zombies que hayan en juego O plantas que hayan de cuatro para arriba Igualmente para remover Esto para conjurar nueces con tres de ataque Nueces seguras, nueces que Nosotros van a asegurar que no van a ser destruidas por una herbicida o cohete Y el fabuloso Y no más Y no menos, perdón El Señor del Almidón También es una carta demasiado buena Si tenemos ya dos en juego ya somos imparables Cuando jugamos una raíz obtiene más uno, más uno Y al comienzo de cada turno nos estará conjurando una raíz Yo creería que las cartas más importantes de este mazo son El Señor del Almidón y Capitán Pepino Así se lo tenga una Sería como la principal Si no nos salen esas cartas tenemos Aguisantes de Pandilla para empezar a hacer daño Acarilla Esto también O conjurar nueces O conjurar otra carta De jardines galácticos Conjurar plátanos Robar cartas Bueno, tiene diferentes salidas este mazo Me ha resultado muy, 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 muy bien Así que... Bueno, vamos a ello Vamos a ver Cómo nos va en las partidas Dice que la temporada termina en cuatro días Y una hora exactamente Estoy grabando esto El 27 de septiembre creo 27, 28 Bueno, ya no sé ni en qué estoy Bueno, en algo así esa fecha se estoy jugando No me acuerdo la fecha de hoy Tampoco voy a mirarlo bajando la barra Ya que quedaría feo el video Entonces vamos a buscar nuestro primer Contraincante Nuestro primer víctima No mentiras Nuestro primer rival Quizá las víctimas Terminemos siendo nosotros Ya depende Ya saben de mucho, mucho De la baraja inicial Suele De ahí Arrancar todo Del pie derecho O con el pie izquierdo Vamos a ver Qué cartas robamos Al inicio Por favor, algo muy bueno Bueno, señores del almidón Yo creería que me va a quedar así Tengo para jugar una carta Cada turno Pues obviamente no va a jugar el boniato En el primer turno Pues dependiendo si me pone algo en el agua No me puso nada Así que pasamos el turno igualmente Bien A ver, en el segundo turno Que nos pone el señor Tornillo oxidado No nos colocó nada Igualmente no coloquemos nada Con la baraja que tengo en estos momentos No es que pueda comenzar muy rápido Hacer las jugadas Hay que esperarme a que me juegue Para yo también poderle jugar Paso el turno otra vez Voy a jugar el sector de pincho hierbas Creo que puede tener la nebulosa de médulas No, va a hacerse viral Igualmente aseguramos los de daño a ser zombie Bien Ya nos tiene a 15 No interesa Como es aquella partida que les postie una vez Podemos regresar Vamos a jugar esto Y esto Puede ser uno de ataque extra No No era de ataque extra Menos dos a una planta Puede tener una piedra también No, nada Igualmente ese cadete espacial estará destruido por el entorno Ahí tenemos a nuestra carita Que puede ser potenciado en cualquier momento Por sus trucos Ok, eso es lo que me gustó Obtiene más uno a todos los zombies Ahora No sé qué jugar Juguemos al señor de la almidón acá Y le damos más dos de vida Aprovechamos para jugar al señor de la almidón de una vez Siguiente turno lo cubriré Con el boniato Vamos a pasar el turno No tiene nada que jugar Vamos a usar este Me interesa usarlo Dos de daño en todas las líneas del suelo Destruimos a ese señor de la guerra intergaláctica O inter... Sí, creo que se llama así No me acuerdo muy bien La primera raíz que nos conjura Excelente un ajo Viene de maravillado Ok Vamos a Jugar al boniato Le vamos a dar poder al señor de la almidón Para que no lo destruya con una piedra Bien Y así me quedó Vamos a ver si destruye algo con una piedra O... Pasa el turno Ok Eso no me gustó Para nada Zombie que baraja Zombie doble prechón Se llama Baraja bollas de oro Y nos conjuró esta otra raíz Bien, yo tengo para destruir esa lápida Vamos a ver qué era Eh... Un... Se me olvidó cómo se llama En el caso se cuesta tres Le quedan cuatro cerebros Vamos a cubrirlo con el ajo Al señor de la almidón Bien Y coloquemos esta acá para... Hacer daño Cuatro Vamos a ver si usa un cohete Lo más probable es que sí Sí usó un cohete Pero con el señor de la almidón No quiso que siguiera conjurando cartas Y Karija ya empezó a tener su primera vida Su primer punto de ataque, perdón Después de que le quitaron su ataque Muy bien Ese sombrito de la presión va a morir Vamos a ver qué mano juega Otra lápida Vamos a jugar al señor de la almidón acá Y... Curamos a esta... Zanahoria No sé cómo se llama Zanahortillería Casi no la uso Bien Esto me sirve para que Deje de hacer sus trucos cochinos Puedes tener una herbicida No va a hacerse viral Igualmente Sus dos zombies serán destruidos No importa si les da a hacerse viral Uno por el entorno Y el otro por las cartas que tiene No, le protegió Bueno, no interesa Nos va a destruir a todos los de esa línea Indigo truco Suele ser un problema ese truco, la verdad Pero no interesa Ya lo tenemos a cuatro Y tenemos al señor de la almidón Puede dar cosas muy chulas Vean, nos dio esto para destruir alguna lápida Bien, vamos a mover esto A este entorno Vamos a darle dos de ataque De manera exportaco Exportaco, no Vamos a mover a este acá Nos conviene quitarlo de la primera línea Y ahora sí jugamos a este Con suerte si juega un truco Ya sabe que le voy a hacer daño Entonces ahí está en hacke Si usa un truco Obtiene el bloqueo Igualmente Le quitaría el bloqueo Y le daría tres de daño Con exportaco Ok, cadete Quité el bloqueo Vamos a ver Ojalá no sea El rayo reductor Se curó seis Eso no me gustó Pero le hacemos dos de daño más Y carilla se volvió a potenciar Muere nuestro exportaco Y nos van a hacer seis de daño Con ese zombie del café Va a morir este científico Loco Y queda de nuevo A cuatro de vida Otra cáscara de plátano Podríamos mover a este Zombie del café de nuevo Vamos a mover esto Al entorno Platanosaurio Excelente Vamos a poner esto acá Y mover A este cadete Vamos a ver Con suerte No nos hace nada A ninguna planta Lo máximo que podría hacer Es destruir a un carilla El platanosaurio seguro Bueno Va a probar suerte Robando una carta O teletransportando Algún zombie Teletransportó Una lápida Creo que ya Nos derrotó Con eso Si nos derrotó Ah no El ajo El ajo Me salvó En estos momentos No no me salvó Aún así ataca Pensé que no atacaría Bien bien Estuvo muy muy Intensa esta partida Excelente Bien jugado No pensé que fuera A teletransportar Una lápida Pero bueno Ya que Vamos por La segunda partida Hubiera tenido No si hubiera tenido Un comer lápida No No pudiera haber hecho nada Ya que lo teletransportó En una fase de trucos De zombie Pero bueno No me interesa Vamos contra Un liga definitiva Y así me va a quedar Me gustó mucho La mano inicial Tengo robo de cartas Tengo esta carta Tengo esta otra Vamos a jugar esto acá No lo vamos a dejar Hacer daño Y no sé por qué Como que el juego Se puso como Mutado Como con Enmudecido Se escucha como Una cancioncita Así de fondo Pero no No oigamos Las plantas hablando O algo así Y vamos a traernos Esto para acá No vamos a dejar Que vuelva letal A todos sus Zombitos Bien Carilla Nos volvió a jugar Uno de esos Tenemos Boniato Y Carilla Detrás del Boniato Tengo robo Tengo robo de cartas Así que no Me importa Desperdiciarlas Vamos a ver Qué hace Ya tenga su habilidad De Mueva a un zombie Y usa un ataque extra Para que no sea destruido Ese zombie Recibido Tóxico Vamos Juega algo Pasa el turno No sé Si estás muerto No tienes otra salida La verdad Si no tienes otra salida Ya acabamos con Dos residuos Tóxicos Vamos a ver Cuántos tienen Su baraja Petazeta Muy bien Y no interesa Que nos haga daño Vamos a robar cartas Bien Y vamos a darle Fotosintetizador Quizá tiene un ataque extra Vamos a pasar el turno Así tenga el ataque extra No me va a destruir el Carilla Si Tenía un ataque extra Vamos a acabar con su carta Igualmente En este momento Tengo la ventaja De las cartas Así que genial Libro de los valles Me viene A pedir de boca La verdad Seguramente tenga Ese Bomba de humo Para moverlo Y hacerme daño Vamos a jugar Libro de los valles Y lo vamos a mover Para robar una carta Bien Yo sé que lo va a mover Con bomba de humo O con su ataque Con su super poder O algo así Vamos a ver Siempre hacen eso Juegan a ese zombie Mini ninja Y lo mueven Si miren Bomba de humo Alguna línea Para hacerme daño 5 de daño No interesa No interesa Ya teniendo la ventaja De las cartas Ya Pasan a ser secundario El tiburón Vamos a acabar Con ellos De una vez Ya que tenemos La peta zeta Y se está quedando Sin cartas Ya le quedan 3 cartas Con las que voy a acabar De robar Vamos a ver Que nos juega Nuestro querido muchacho Son vipes Vamos a jugar Esto acá Y Señor Tira del millón Vamos a ver Si tiene un cohete Quizá tenga un cohete No me lo reboto Ese zombidito Pues va a morir Por la El entorno Así que no interesa Bien Y podemos hacer Lo siguiente Jugar esto en alturas Y darle poder Al irio a los valles Si vamos a hacerlo así Y más bien Jugamos a Si nos dieron Mi banaca Ya que Super cerebros No tienen Ni piedras Ni herbicidas Si como lo ven No puedo hacer nada Roba cartas Y en este momento Tenemos Algo de Mucha ventaja Y señal del millón Va a conjurar Algo muy muy bueno Bueno Otra vez Esa Mazorca Tillería Algo así Tiburón Tengo algo Para el tiburón Muere Esto creo que Tiene equipo Si vamos a proteger Esto Bueno no protegerlo Se va a mover de línea Pero le vamos a hacer Demasiado daño Ya lo tenemos Derrotado con esto La verdad es que No había pensado en eso Pero ya lo derrotamos Directamente Y ese es uno De los muchos errores Por haber jugado Todas sus cartas Entre empadanos turnos Y Se quedó sin cartas Sin jugadas Mientras yo Iba recolectando Y recolectando Cartas Para poder hacer Contraataque La verdad es que Esta partida Estuvo Pues muy buena Y conste que Era una liga definitiva No era una liga baja Para que me digan Que Que no Que es una liga baja Que no sabe jugar Pero miren Era una liga definitiva Vamos a buscar La tercera partida De este video Hoy se me Se me ha Bloqueado el juego Como tres veces O sea Se congela Y totalmente Y me toca cerrarlo Gracias Gracias No me ha pasado Esto ahorita Mientras grabo Porque si me daría Mucho mal Genio Y bien Tenemos A las cartas Estrellas De este mazo Señor de la almidón Y capitán pepino Creo que lo voy a dejar Así Me gustó mucho Tenemos este También este ataque Zambio infinito No tiene curación Así que en el primer turno Podríamos hacer esto Si Ahora No puso nada Así que se recibe Eso ya En el primer turno A lo seguro Es que no tienen curación Es mejor jugarles Agresivos Ya que no pueden curarse Digamos Aplastador Y a tornillo oxidado Tienen curación Así que no No vale la pena Hacerles tanto daño Empezando Sino más bien Guardando los trucos Para destruir Algún que otro zombie Si estuviera jugando Contra digamos Tornillo oxidado Y tiene un mazo De zombiditos Yo lo guardaría Para Para destruir A los zombiditos Pero como estos No tienen casi Vamos a hacer daño No tienen curación Así que excelente Tienen otros fuertes Como lo pueden ser El letal La Jugar cartas En muchos turnos En pocos turnos Diré O sea Al contrario Bien Seguimos haciendo daño Está a 12 Ya tenemos Nuestro cohete Y puso Zombidito Con letal Y vamos a guardar Capitán pepino Acá Porque capaz Si lo pongo En la primera línea Hace un bloqueo Y no conjuro nada Que por lo menos Puedo conjurar Así sea una sola carta Y sería muy bueno Que en el siguiente turno Me saldría Algo con equipo Como puede ser Un bonieto Para poderlo cubrir Vamos a ver Que nos da Capitán pepino Rosa mosqueta Que cuesta 3 Pepino es una flor No Y una fruta Bien Esto nos puede ayudar A cubrirlo Y si Nos ayuda a cubrirlo Esto acá Y Carilla Para asegurarnos De que no juegue Algún truco sucio Entonces continúa La lápida Bien, bien jugado Así no conjuraré nada Pero Carilla Se potenció Así que si no tiene bloqueo Recibirá 3 de daño más Está a 9 Y sin bloqueo Sin su primer bloqueo Así que no sé Cuál será su Su primer Habilidad que tenía Vamos a destruir Esa lápida De suerte No teníamos No me había fijado Y guisantes de pandilla A ver si logramos Quitar ese bloqueo Quizá tenga Los zombiguitos Clone O no sé No tiene el De impacto perforante Yo hubiera congelado Al capitán pepino Pero bueno Vamos a ver Es porque este le quita El bloqueo Y este otro De hacer daño No, le salió La habilidad de los clonos Ojalá no salgan En línea central No, que suerte tuvo Bueno, no interesa Vamos a O no así Vamos a Conjurar algo Bien Excelente Esa sandía Es lo mejor Para el daño Con área Fotosintetizador Profesor Espaciotiempo No tengo En estos momentos En estos momentos No tengo Un entorno Vamos a ver Si esto nos da Algún entorno Si Que Excelente Vamos a pasar El turno Vamos a ver Que nos juega Con esos cuatro cerebros Congeló Congeló de nuevo Carilla Y se volvió A potenciar Desde que nos Alcanzó en daño Tenemos que Apurarnos Vamos a hacer Un ataque extra Con Carilla Y muerto Ok Esta partida También estuvo Algo Sufrida Pero Al final Puedo ganar Gracias al Ataque extra Y vamos Dos victorias Una derrota Y la primera derrota Fue A mi parecer Me gustó mucho Estuvo muy buena Esta partida Bueno vamos con La última partida A ver como quedamos Si quedamos Tres uno O dos dos Vamos a buscar El siguiente Rival Vamos a cargar A veces suele demorarse Demasiado Cargando las partidas Pero eso ya Todo el mundo Lo sabe Así que Nos queda Sin esperar Hubo un tiempo En que me tocaba Cortar los videos Y ponerlos Cuando empezaban Porque Ocurrían cosas Como estas Así que se demoraba Demasiado Ya encontró Vamos a ver Contra Enquien Soco Inmorticia Nivel 35 Exliga Diamante También Estas ligas Se nos pueden complicar A veces son muy buenos Petaceta Está muy caro En estos momentos Yo creo que Así me va a quedar Tengo para robo De cartas Con esto Con esto Igualmente Tengo guisantes De pandilla Así que Puedo hacer Un buen daño Morticia Creo que No se puede curar Tampoco Así que Vamos a aplicarla De esta Si vamos a aplicarla Me parece Que no se puede curar Si me equivoqué Pues ya que Ya lo utilicé Y puede que yo Habría tenido Su murciélago Los que roban Cartas Por eso No me jugó Nada Vamos a ver Que juega En este turno No jugó Nada Vamos a jugar A carilla Así se dan Esos Así se dan Esos murciélagos Aún así Me da potencial El carilla No creo Que valga La pena Solo por robar Una carta Me puso En torno Del eclipse Ya tenemos A 13 Dos guisantes De pandilla Bien Vamos a jugarlos Creo que Morticia Si tiene Si tiene Que Si tiene Servicidas Si no estoy mal Bien Bien Vamos a darle Vida Carilla Ok Nos estamos quedando Con poquitas cartas Pero Pero Las que tenemos En juego Hacen bastante Daño Y como Inmorticia No me está jugando Nada Hay que aprovechar Eso Si un extraterrestre Bien Si no tiene Bloqueo Vamos a hacerle 6 de daño Si Si se va a tener Bloqueo Ya lo tenemos A la mitad De vida Y aún No me ha hecho Nada de daño A ver Crea un zombie Con estos De dos cerebros Ginete De pavo No fue lo mejor Que puedo haberle dado Pero Le ayuda A cubrir Línea Volvió A cambiar El turno Vamos a mover Esto Para robar Una carta Y otro De esos Come Piedras Si tiene Otra vez El cine Si tiene El cine extraterrestre Me interesa Debería haber movido El otro Guisante Pandilla Para hacer 6 de daño Igualmente Debería haber estado En alturas Bueno No importa Necesito algo Para conjurar Cartas En el siguiente Turno Por favor Fotosintetizador Conjúrame Un capitán Pepino Por favor Te lo pido Vamos a ver Si pasa de nuevo El turno Si lo paso De nuevo Vamos a darle 2 de vida Y Vamos a darle Este entorno No sé Si en este entorno Actúe El cine Extraterrestre Me cambió El entorno Y puso Sus murciélagos Va a tener Más cerebros Vamos a ver Que nos juega Con esos cerebros Extra Quizá un ataque Extra No Gorro Pensador Bueno Eso si Ya no me gustó Nada para nada Porque Tiene 2 superpoderes Y no sabemos Cuales pueden ser Vamos a ver Vamos a ver Guisante dulce 4 Vamos a arrastrarlo A alturas Y vamos a darle Más 2 A ambos Ojalá No tenga Un cohete Si tiene un cohete Mis guisantes De pandilla Estarán muertos Igualmente Podría Usar Los 2 superpoderes Que le acabo De conjurar Gorro de noche Gorro de noche Gorro Pensador Ok Le quita Poder A mi guisante Dulce Y mueve A un zombie Y hace un ataque Extra Va a destruir A mis guisantes De pandilla Le salieron Dos de esos Que Que suerte Tuvo La verdad Es que si Tuvo demasiada Suerte Que le salieran Dos superpoderes De esos Casi nunca Pasa Que le Conjuramos Dos superpoderes Repetidos O sea De la misma Pero en este caso Fue así Que se le puede hacer Carilla No quiero que me lo destruya Con un cine Extraterrestre Vamos Ya me está jugando Mucho Al otro La defensiva Y me quedé Sin cartas En pronto Dos turnos No me han salido Las cartas Que son de conjuración Las cartas Que son para robar Es que he tenido Mala suerte Robando cartas En los turnos Ok Me va a teletransportar Un zombie Como les digo Está jugando A lo gallina Jugándome A A la fase De trucos Miren Bromista Está jugando A lo gallina A lo muy gallina Bloquea por favor No bloqueo Como ven Jugando De esta manera Está ganando Y creo Creo que ya estoy Derrotado En este turno Si ya estoy Derrotado Uno me quita El bloqueo Y el otro Me destruye Ay Méndigo juego Las cartas Que me dio Fueron Horribles Horribles Pero son Súper Horribles Me da esto Para cuando Ya no tengo Ninguna carta Que jugar Ataque extra Fíjense Ataque extra Muerto Bueno pues Este es el video Fue el video De hoy Espero les haya gustado Comentenme Que tal les parece El mazo Si le debo cambiar algo Y bueno Sin más Soy Toti Mi canal Toti Gaming Un saludo Y hasta la próxima Adiós Suscríbete